Nicolás ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Tú no la tienes a ella Nicolás Quítate de ahí muchacho, ya comienza a joder No te pongas así Nicolás, ahora anda tú con un guantito Oye, mándale un mensaje a las rubias ojo de gato Dile que yo les quiero comer el conejo Ay, ay, Nicolás Quítate de ahí, chico pájaro de diablo ¿Y tú tienes con qué Nicolás? A las rubias ojo de gato, así mismo Te dice mi tío Nicolás que te quiere comer ese conejo A ver a qué saben los conejos fritos Ay Que te diga ahí maldito muchacho, diablo Y eso que yo voy a comer carne humana Lo que tú no haces, yo pago pero me siento feliz ¿Es verdad? Sí Pero para que te den o para tú dar Oye, para recibir o para tú dar Dime a ver ¿Tú quieres saber? Ven conmigo Para el coirio, Javi, Javi, para el aicoirio Uy, uy Para el coirio Para el coirio Elvis, Elvis, cobarde de cobarde Ah, él estaba, él bajo un video en un tubo Sobándose, oye Y después un moreno Y ese moreno es el que te da a ti Tiene un moreno Oye, salen un video ahí con un moreno Porque aquí no juega que así Digo yo, bueno Aquí estoy con los chismosos Que nada más quieren llevar vida ¿Cómo es, Nicolás? ¡Nicolás! ¡Ay! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Ciccola!